Bueno, una ciudad en la que todos y todas nos sintamos cómodos viviendo. Ese es el objetivo con el que nace nuestro Plan de Accesibilidad Universal. Seremos además el primer ayuntamiento de Euskadi en tener un plan de este tipo. Es un plan en el que se estudia la accesibilidad de la ciudad desde el concepto más amplio, el urbanismo, los medios de transporte, la forma en que nos comunicamos con los vecinos y vecinas. Bueno, este es un trabajo que ya ha empezado. De hecho, el 1 de diciembre tendremos la primera reunión de la Mesa de Participación Ciudadana, en la que además de colectivos del tercer sector, jóvenes, mayores, también está aberta la participación de vecinos y vecinas que quieran aportar por anécdota arena en la mejora de la accesibilidad de nuestra ciudad. Esta primera mesa será como en el CIS de los Hermanos a las 11 de la mañana. La accesibilidad universal, como sabéis, es uno de los 11 proyectos estratégicos de nuestra Agenda Urbana de Baracaldo y la elaboración de este plan nos va a permitir dar los pasos necesarios para lograrla. Para ello, vamos a realizar, junto con los baracaldesas y baracaldesas, un diagnóstico de cómo se encuentra la ciudad y qué necesita para ser realmente accesible. Para este proceso es clave la participación. Queremos escuchar la experiencia y perspectiva de nuestros vecinos y vecinas sobre lo que es la accesibilidad universal, sus prioridades, sus necesidades y de esta manera, entre todos y todas, definiremos las acciones que vamos a desarrollar durante los cuatro años que tiene de vigencia este plan para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Va a haber dos mesas de participación. Una con personal técnico del Ayuntamiento y la otra será formada por personas relacionadas con el tercer sector, con el mundo de la discapacidad, personas jóvenes, personas mayores y también, como decía, vecinos y vecinas no asociados que les animen a participar. Ambas se van a realizar el 1 de diciembre. La técnica se hará en el Ayuntamiento y la ciudadana en el CIS de los hermanos, como os he comentado. Daremos a conocer y explicaremos los objetivos que nos marcamos con este plan, explicaremos los conceptos relacionados con la accesibilidad universal y marcaremos el inicio de un trabajo que nos va a llevar, por lo menos, otras dos reuniones más de esas mesas de participación ciudadana. Además de estas mesas, también habrá una encuesta dirigida a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas que quieran aportar, como digo, su granito de arena, pues también podrán hacerlo. Para apuntarse a formar parte de esta mesa, podemos hacerlo bien llamando al 010, que como sabéis es gratuito, o con el QR que aparece en los carteles que veremos pronto. Siempre he defendido que nadie conoce mejor su barrio que quienes viven en él. Por eso me parece tan importante la participación de los propios vecinos y vecinas en un proyecto tan transformador como el que estamos planteando. De modo que las personas que quieran mejorar la accesibilidad de sus calles, mejorar un transporte público para que sea más accesible, ayudar a cambiar la forma en que el Ayuntamiento se relaciona con sus vecinos y vecinas con un lenguaje más sencillo, pues les pedimos que nos ayuden y que se animen a participar en este proyecto para, juntos y juntas, seguir mejorando Baracaldo. En Baracaldo teníamos ya un trabajo previo, porque llevamos trabajando en el tema de la accesibilidad muchísimos años, desde el 2015 que llegamos, que llega la alcaldía, se han hecho trabajos importantes, como decía, en el tema de accesibilidad entre los barrios, esos accesos mecánicos, estamos hablando de más de 10 millones de euros, pero también hablamos en ese trabajo participativo, desde luego el documento de Baracaldo Laguncoye es un documento de trabajo, es un punto de partida, son cosas que también se vienen haciendo, también se está trabajando desde la educación, desde muchos ámbitos, y desde también el grupo de Guicharri ha trabajado en temas parecidos, entonces se trata de hacer una apuesta en común, por eso digo que en esa mesa ciudadana van a estar representantes de esos colectivos, que ya además tienen un bagaje y un trabajo previo que puedan aportar, y que van a aportar seguramente a esa mesa, y luego todos los vecinos y vecinas que se quieran sumar a este trabajo. ¡Gracias!